Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta charla, a esta primera charla que se va a hacer en conjunto con Tulipán, Conectiva y Fecher. Una charla dedicada a los cuidadores de personas con enfermedades raras y que va a versar sobre la aceptación del diagnóstico en el núcleo familiar. Y nos van a acompañar hoy una serie de psicólogos. Os voy a presentar un poco quiénes somos, quiénes somos los que organizamos este evento. Tulipán es una organización mexicana orientada al cuidado y al acompañamiento de los familiares y cuidadores de personas con enfermedades raras que busca el bienestar de las familias y empoderar a los cuidadores en su trabajo, en su tarea, mediante el aprendizaje y la adaptación a los ciclos y a las circunstancias que las enfermedades raras de sus seres queridos, sus familiares o las personas que cuidan les llevan. Otro de los objetivos es combatir el aislamiento. El aprendizaje, que es el medio por el cual ellos empoderan a los cuidadores, lo realizan con charlas como esta, vídeos informativos, hacen también tips especiales según qué circunstancias de los cuidados y en general acompañarlos en sus procesos. Conectiva es una red que se ha creado este año que engloba asociaciones, grupos de trabajo y personas afectadas en torno a los trastornos hereditarios del tejido conectivo. Entonces, estamos ahora mismo en 11 países de Latinoamérica y nuestro trabajo es también empoderar, es conseguir que las asociaciones y estos grupos encuentren herramientas y encuentren contactos para poder llevar a cabo su trabajo y esto lo hacemos con una serie de proyectos también de formación, de capacitación, de obtención de recursos, etc. Forman en este momento la red, 18 organizaciones y tenemos también un comité médico que nos asesora en los proyectos que iniciamos. Y Fecher, que amablemente nos acompaña hoy Gonzalo, pues se ocupa de las enfermedades raras en Chile. Ellos son la generación chilena de enfermedades raras y trabajan un rango muy amplio de enfermedades y tienen también una serie de servicios y actividades para los afectados, entre ellos la atención psicológica y telemedicina, etc. Os queremos comentar que la charla tiene una estructura. En principio, ahora Flor, la que coordina y gestiona Tulipán, os presentará a los psicólogos que nos acompañan hoy. Después los psicólogos respondrán su tema y después habrá un turno de preguntas y respuestas y os queríamos proponer, porque pensamos que esta charla tiene interés, para que se pueda luego mostrar y la puedan ver más personas, más allá de las que están aquí. Queríamos comentaros que vamos a grabar la charla. No se van a citar los nombres de las personas que pregunten. Las preguntas se van a hacer solo por el chat. Entonces se van a nombrar las preguntas, pero no se van a nombrar las personas. Y todavía no hemos empezado a grabar. Y aquellos que quieran, pueden quitar la cámara si quieren no aparecer. De esa forma se guarda un poco más su intimidad. Pues sin más preámbulo, doy la palabra a Flor para que os presente a los contrapulios. Muchas gracias Javier por esta introducción. Y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me permito presentar a los ponentes de esta charla. La licenciada Pamela Cavazos, psicóloga mexicana con 15 años de experiencia en terapia familiar. Ha trabajado con instituciones educativas para niños, adolescentes y adultos mayores. Actualmente es parte del equipo de la iniciativa Tulipán. Y el licenciado Gonzalo Sion, psicólogo chileno con 18 años de experiencia en psicoterapia cognitivo-conductual, orientada al dolor crónico, ansiedad, depresión y duelo. Actualmente es psicólogo de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECCHER. En esta charla hablarán acerca de la aceptación del diagnóstico. Y les pedimos que por favor nos vayan compartiendo a través del chat cualquier duda, pregunta que les surja. Y una vez finalizada la presentación de los psicólogos, leeremos estas preguntas para que ellos las respondan. Entonces, adelante Pam y Gonzalo. Adelante. Ahí sí, me escucho. ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas tardes desde Chile. Un agrado poder participar acá en esta charla en la que conversaremos sobre el diagnóstico para el familiar o para los familiares de quienes están sufriendo alguna enfermedad rara. Yo quise comenzar esta presentación con un punto que es más importante. A ver, perdón que no me... Esto suele suceder, ¿ah? Ahí está. Enfermedades raras y diagnóstico. Es importante considerar la transición entre la incertidumbre y la certidumbre. Antes del diagnóstico están apareciendo síntomas físicos en el miembro de la familia, ¿cierto? Que no sabe qué pasa, nadie sabe qué es lo que pasa. Aparecen síntomas psicológicos en el paciente también. Se empieza a deprimir probablemente, se empieza a angustiar. La familia toma ciertas dinámicas. Probablemente puede haber desconfianza, no le creen qué está pasando. Todo esto que ocurre está basado en la incertidumbre, en el desconocimiento. No sé qué es lo que está pasando. Y hay una transición muy importante que es un punto nodal. Cuando aparece el diagnóstico, cuando ya se obtiene el diagnóstico de estos síntomas. ¿Qué es lo que estaba sufriendo yo durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que me ha estado pasando? El diagnóstico es un impacto. El diagnóstico es considerado un duelo. Puede ser considerado un duelo puesto que cumple con cierta etapa. Eventualmente va a haber una negación, una ira. Probablemente se va a negociar. Ya puede que aparezcan síntomas depresivos. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que llegar? Es a la aceptación. Tal cual, el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido. Un duelo puede ser la pérdida de un trabajo, un cambio rutinario. La pandemia en la que estamos hoy día, gran parte de los países que estamos confinados, también nos ha representado un duelo porque hemos perdido algunas cosas. Y como tal, hemos necesitado adaptarnos. La adaptación va a tomar principal relevancia en todo este tema, en el tema del diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, entendemos la serie de síntomas que ocurren. Es un impacto emocional en todos los miembros de la familia, no solamente en el paciente. Este nos implica un proceso adaptativo, ¿cierto? A una nueva realidad de vida. Hay un cambio profundo. Es un punto nodal en nuestra vida. Es una experiencia dolorosa, estresante, desgastante. En la que se involucran sentimientos de culpa, negación, ira, miedo, angustia. Entre otros que debemos entender que son parte normal de este proceso adaptativo y hay que trabajarlo. A lo largo de esta presentación con Pamela veremos cómo va impactando en los distintos miembros de la familia, de acuerdo a las edades también. Y queremos entregar la posibilidad al término. Voy a realizar una actividad en la que podamos entregarle una herramienta a aquellos que consideren necesario poder manejar la ansiedad, al menos. Que puedan realizar algún ejercicio conductual que les permita controlar y enseñarle también a sus hijos a tener este manejo. Vamos a quedar abiertas las preguntas más tarde. Ahora las dejo con ustedes a Pamela. Gracias Gonzalo y gracias a todos por este honor de permitirme estar aquí. Cuando pasan este tipo de situaciones en la familia, nos va a involucrar retos en todos estos miembros, como ya lo mencionamos. Como padres, hay que tener primero un conocimiento de la enfermedad. Cómo va a pasar, cuáles son los tratamientos, cómo vamos a lidiar con estos pensamientos de dolor y negativos que obviamente nos van a caer y que debemos de trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Primero identificarlos. Si no los identificamos, muchas veces también como personas no sabemos qué estamos sintiendo. Ponerle el nombre al sentimiento para poderlo trabajar en alguna ocasión importante. Buscar una red de apoyo. Es muy importante pedir ayuda y aceptar la ayuda. Muchas veces siempre nos dicen cualquier cosa que necesites, me marcas, aquí estoy. Y como cuidador no queremos tomar la palabra. Aceptar que a veces también somos vulnerables. Aceptar que hay muchas cosas que no vamos a poder hacer y cosas que sí vamos a poder hacer. Entonces, tener esta red de apoyo es muy importante el pedir y el aceptar. Crear un ambiente de comunicación en todos los miembros. Permitir que los hijos puedan hablarnos de cómo están sintiendo este proceso, qué sentimiento les causa, cómo los está afectando en las diferentes ramas de sus vidas. Evitar la sobreprotección. Cuando tenemos un hijo que necesita algún cuidado especial o una dependencia especial, queremos que no le pase nada y queremos solucionarle todo. Y queremos ponerle todo a la mano y queremos que el dolor nos duela a nosotros y no a ellos. No son cosas que podemos hacer. Necesitamos poderle dar la oportunidad de capacidad a nuestro hijo de independencia, de autonomía. Todo este tipo de herramientas que él va a necesitar en su vida. Entonces, si nosotros lo sobreprotegemos, estamos causando un daño. Es muy importante saberlo. Hay que marcar límites, hay que marcar prioridades en tanto a la familia, en tanto a la enfermedad, en tanto a los hijos, en tanto al trabajo, en tanto a los horarios. Manejar nuestros mismos sentimientos de dolor, de cansancio, de frustración, de miedo, de ira, de culpa, de todo lo que nos está involucrando este tipo de situaciones. Y como último, el autocuidado, que es el punto número uno. A veces también nos dejamos un poquito en segundo plano porque pensamos que nuestro hijo necesita todo nuestro amor. Y sí lo necesita, pero también necesita que nosotros estemos bien. Y si nosotros no estamos bien, no vamos a poder dar esa calidad en servicio, en tiempo y en estar. Entonces, el autocuidado, ya sabemos dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener un hobby, tener estos apoyos de redes, de amigos. Cosas que necesitamos tener nuestros límites y aceptarlos y poderlos trabajar. También nos va a afectar, no nada más como padres, nos va a afectar como hermanos. Y va a causar, a lo mejor hay algún tema de celo, que es importante también trabajarlo. Hay que ayudarlos, a los hermanitos, a lidiar con estos sentimientos porque van a sentir inconscientemente un abandono. ¿Por qué? Porque nuestra atención y nuestro cuidado va a estar enfocado en las necesidades de nuestro hijo enfermo. Entonces, esto va a causar en ellos este sentimiento de abandono o a lo mejor también traen mucho sentimiento de culpa, de a lo mejor fue algo que yo dije, a lo mejor fue algo que yo pensé, a lo mejor fue algo que yo hice. Entonces, sí hay que dejarles muy claro que las enfermedades no tienen absolutamente nada que ver con su desempeño como hijos o como hermanos. Entonces, tenemos que prepararlos porque cuando hay este tipo de situaciones de enfermos, va a haber cambios. Va a haber cambios físicos, va a haber cambios anímicos. Entonces, los niños hermanitos deben de estar preparados en algún momento si este tipo de deterioro va a ser muy visible. Entonces, irlos preparando para que no les caiga una sorpresa increíble en el momento. Podemos irlos preparando también, decirles, va a haber algún cambio, tu hermano va a pasar por estos procedimientos, a lo mejor va a enflacar, a lo mejor va a caerse el cabello, a lo mejor va a necesitar más ayuda, a lo mejor va a vomitar, a lo mejor muchas situaciones que se van a suscitar. Y con los hermanitos, tratar de mantener las rutinas que ya teníamos con ellos es importante. También para que ellos tengan este espacio de ellos todavía más o menos estable. Obviamente va a cambiar todo y va a haber mucho movimiento familiar, pero tratar de mantener la rutina lo mejor posible para ellos es un punto importante. También nos va a causar retos como niño enfermo. Y hay que hablarles sincero con la verdad. Ahorita más adelante vamos a hablar dependiendo de la edad, cómo pueden abordarlo. Pero los niños saben que algo está pasando. Los niños nos sienten y lo que nosotros les proyectamos, por eso es importante trabajar lo que estamos sintiendo, porque nosotros se lo vamos a proyectar. Los niños ven todo, escuchan todo, entienden todo. Si tú les explicas, lo van a entender en la realidad, porque si no les explicamos, ellos pueden llegar a realidades catastróficas que a lo mejor no son ni siquiera viables. Entonces hablarles con sinceridad, con amor, obviamente va a depender de la edad, de la personalidad, de sus capacidades de entendimiento. Incluirlo en su autocuidado es muy importante. Esto también va a depender de la edad, qué tanto puedan involucrarse. Vamos a trabajar con ellos su autoestima y su independencia. Por eso en el punto anterior de los padres, esto de la sobreprotección los va a limitar. Entonces darles a ellos esta oportunidad de trabajar en su autoestima, en motivarlos, en cada pequeño reto que ellos logren festejárselos. Es importante que su independencia también démosle la oportunidad de que haga las cosas. Entonces probablemente no le va a salir a la primera. Cuando le enseñemos nosotros, también no hay que llegar a la primera vez que lo intentamos correcto. ¿Cuándo le vas a enseñar cómo tomarse las pastillas? Si es que tiene que tomar pastillas, partírsele en cuatro, enseñarle. A lo mejor nosotros vamos a hacer como que batallamos para que él también sepa que a lo mejor la primera vez no nos va a salir. Pero todo esto de la independencia es poco a poco. Es darle la oportunidad de que, como dice, aprenda y sea independiente. Vamos a apoyarlos también en los cambios, en todo este cambio anímico que va a traer él. Cuando hablamos con ellos, hay que ser, como ya dije, sinceros. Si va a pasar por algún tratamiento o alguna hospitalización o algún estudio, prepararlo. Te van a hacer esto, te van a llevar a tal lugar. A lo mejor te van a inyectar. A lo mejor va a doler poquito. Si muchas veces no podemos estar tampoco ahí presentes con ellos en algunos estudios especializados, a lo mejor llevarles un juguetito que los acompañe, para que ellos realmente tengan esa seguridad y ese acompañe que a lo mejor muchas veces no van a poder tener. Pero explicarles nosotros los tratamientos y la evolución de la situación es lo mejor que podemos hacer porque, como dije, ellos saben que algo no está bien. Entonces, incluirlos en todo, dependiendo de su edad, es muy importante. Reconocer su esfuerzo. Esto es motivarlo. Esto es darle la oportunidad de que aprenda, la oportunidad de que se equivoque. También es muy importante cuando uno se equivoca. Y bueno, no fue por ahí. Vamos a intentar otra manera. Pero que él lo entienda, porque luego muchas veces los privamos de este tipo de experiencias que también son enriquecedoras en su vida y que le van a servir para siempre. ¿Me haces favor, Gonzalo, de pasar? Gracias. Vamos a hablar de cómo podemos hablar con ellos dependiendo de la edad y las capacidades de estos niños por edades. Cómo enseñarles qué está pasando en su cuerpo. Hicimos varias partes de dos años. Los niños de dos años o menos todavía no entienden estas consecuencias físicas. Ellos saben que se sienten mal, pero no tienen idea de qué está pasando. Lo que a ellos les causa el conflicto es el miedo a la separación en este tipo de situaciones donde hay hospitalización, donde hay estudios, donde hay tratamientos que separan. Entonces, podemos darles esa seguridad con un juguetito que ellos amen o con alguna prenda de nosotros que tenga nuestro olor que ellos puedan sentir cerca. Obviamente, nosotros estar ahí al pendiente de cualquier cosa que despierte y estar ahí que sea lo primero que nos vea, que sepa que realmente todo va a estar bien. Que ya le explicaste más o menos qué va a pasar con el tratamiento, con el estudio. Y cuando nosotros somos sinceros con ellos, esto se lo quiero recalcar mucho, la confianza va a ser un punto importantísimo que ellos van a necesitar con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, si nosotros empezamos a decir, aunque sea una pequeña mentira, la confianza va a decaer y a nosotros como padres no nos conviene. Necesitamos realmente estar tan compenetrados con ellos y que ellos estén tan compenetrados que realmente lo que les vamos a decir es lo que va a pasar, obviamente en sus capacidades de entendimiento por edades, pero siempre es realista y siempre es sincero. A los niños de 2 a 6 años ya comprenden realmente qué es una enfermedad. Al principio pensaban que todo era cosa externa, ahora saben que va a haber cosas internas que les pueden causar conflictos, como enfermedades. Y ellos ya interpretan los mensajes no verbales. Ellos realmente todo el tiempo nos están viendo, todo el tiempo están aprendiendo, todo el tiempo nosotros como padres estamos proyectando los sentimientos. Si no los trabajamos, se los vamos a pasar directos. Entonces, hay que trabajarlos para que ellos también nos vean en esta acción, de acción de nosotros, de contener estos sentimientos, a lo mejor muchos negativos, y trabajarlos y ver cómo ellos van a aprender también de las técnicas que nosotros usemos involucrarlos a esta edad. Ya es importante porque ya realmente puede tener estos pensamientos por el solo, ya tiene estos sentimientos que puede nombrar, que puede exponer, que puede preguntar. Ya tiene curiosidad por saber qué me pasa, por qué me pasa y qué me va a pasar. Ellos ya traen esa importancia de la situación. En estas edades es importante mostrarles, hay muchas cosas didácticas que nos ayudan, videos de los sistemas respiratorios, circulatorio, digestivo, muscular, de todos los tipos de aparatos que nosotros tenemos en el cuerpo, írselos enseñando, enseñarle cómo funciona realmente el cuerpo, cuáles son las partes, en qué parte él trae a lo mejor el daño, qué está causándolo, explicarle que la medicina va a hacer esto para ayudar a esto. Entonces, si se los ponemos en términos biológicos, en su edad, con láminas, con dibujos, con cosas didácticas que ya están a la mano en muchas plataformas, ellos lo entienden, a lo mejor en un nivel muy básico, pero no necesitamos más en estas edades. A partir de los 6 a los 12 años, ya que entienden el conocimiento de su cuerpo, ya que también saben que los agentes internos, en tanto el cuidado que nosotros tenemos, nos va a causar este tipo de cosas. Ellos ya pueden tener más información del tratamiento, ya es una edad en la que entienden el efecto de la mejora de la medicina en su cuerpo, ya podemos explicarles un poquito más elevado, qué está pasando en tu cuerpo. Ellos van a, hay que mostrarles obviamente esperanzas realistas, siempre tenemos que ser sinceros, lo tengo que repetir porque es lo fundamental en todo esto, la explicación con todos los niños y animarle a expresar estos sentimientos, estos miedos, estas preocupaciones que le van a causar conflicto si él no se siente en un ambiente en el que pueda abrirse, expresarse, en el que lo puedan entender y a lo mejor como papás no sabremos cómo lidiar. Hay muchas instituciones, hay muchas fundaciones, hay muchos psicólogos, hay mucha gente que puede estar en disposición de ayudarte en este proceso, de acompañarte, de aconsejarte y demás. Cuando ya tienen un poquito más edad, que ya tienen de 12 o más, ya comprende toda la complejidad de estas enfermedades, las causas, los tratamientos, el efecto de la medicina en su cuerpo. Ellos lo van a enfocar más en las limitaciones que esto va a implicar en su vida. En este tipo de edades también hay mucha ambivalencia porque hay mucho cambio físico y mucho cambio hormonal y bioquímicamente uno está en movimiento. Entonces, también aprender a poder sobrellevar con ellos, con paciencia, con amor, con respeto, con límites. Recordemos que los límites son importantísimos. Ellos saben que está bien y que está mal. Las prioridades y los valores se los tenemos que dar nosotros. No permitirles que hagan cosas que no están bien o que no le permitías antes de la enfermedad. Y ahora que tiene esta situación, se le permite y se le alaba. Lo que está mal, está mal. Entonces, también eso de ponerle límites, porque en esta edad está la rebeldía, está la pregunta, está el no quiero, está dependiendo de cómo lo tratemos. También está la aceptación. También está voy a incluirme en el tratamiento. También voy a estar en la toma de decisiones que me involucren porque mi edad puede ayudarme a entender y a participar en convicción de que realmente todo está súper bien. Entonces, si los otros los incluimos y se los explicamos de esta manera, me hace fantástico. ¿Me haces favor, Gonzalo, plis de cambiar? ¿Alguna duda, comentario, aclaración? Vamos a estar recibiendo las preguntas y al ratito se las haremos contestar con todo gusto. Los tips. Hay algunos tips, son muy básicos. Espero que les pueda seguir un poquito. Vivir día a día. Muchas veces pensamos en situaciones catastróficas que realmente a lo mejor no son opción. Entonces, cuando uno vive el día a día y disfruta el momento y esos pequeños logros, esto nos va a causar esta motivación y vamos a dormir en paz. Y el dormir en paz sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos, estar en esa conciencia de lo estoy intentando, estoy constantemente haciendo lo mejor que puedo y eso te va a dar una tranquilidad increíble al final del día. Entonces, vivir así, sin preocuparnos de más de cosas que a lo mejor no sabemos, y empecemos por ahí. Esto obviamente va junto con pegado de tener una actitud positiva, de ser optimistas, junto con realistas. Porque muchas veces queremos que la situación cambie de un día para otro y debemos de estar con los pies en la tierra, sabiendo qué puede pasar, qué no puede pasar. Obviamente vamos a tener muchas dudas, muchas preguntas, muchas cuestiones. Todo eso anotarlo en una libretita y en las citas con los doctores expresarlo para que haya una reciprocidad de información en la que ellos nos puedan canalizar un poquito nuestras dudas. Hay que aceptar, como ya lo había mencionado, nuestras limitaciones, qué puedo hacer, qué debo hacer y qué no debo de hacer y qué no puedo de hacer. Si nosotros tenemos claro esto, vamos a poder tener esta red de apoyo en la que vamos a pedir ayuda y en la que vamos a recibir esta ayuda que vamos a necesitar siempre. Entonces, estemos en ese canal en la que realmente seamos sinceros con nosotros mismos en nuestras limitaciones. Hay que ayudar a nuestro hijo a que desarrolle sus capacidades, animarlo a participar en este autocuidado. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar su autoestima, va a mejorar su autonomía, su independencia, todo este tipo de capacidades y cualidades que van a ser importantes en todo el transcurso de su vida. Hay que crear un ambiente familiar, de amor, de seguridad, donde se pueda permitir hablar de estos sentimientos. ¿Cómo me afecta? No va a haber oportunidad de juzgar porque luego muchos niños no quieren decir ¿por qué me van a ver feo? ¿Me van a regañar? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Entonces, abrir ese ambiente en lo que ellos puedan abrirse y decir todo lo que sienten y nosotros podamos estar abiertos a escucharlos y a lo mejor canalizarlos en algún momento que se necesite que alguien intervenga, algún profesional. Porque hay que saber nuestras limitaciones y no muchos a lo mejor vamos a tener esta capacidad de poderlos tratar o canalizar. No debemos de poner en el centro de la familia a nuestro niño enfermo. Esto, en vez de ayudarlo, lo va a lastimar y va a lastimar la dinámica familiar, va a causar conflictos con nosotros, hermanos, que también es importante saber lidiar con esto como ya los había mencionado antes. Si nosotros marcamos las normas con límites, con cariño, con amor, con respeto y con sinceridad, es súper importante como ya lo había dicho. Hay que tratarlo lo más normal posible a los hermanos y al niño enfermo para que realmente no esté esta sobreprotección y el celo que va a estar probablemente por ahí con los hermanos. Y quiero terminar con que tratemos de buscar siempre lo positivo de la situación. Nos acerca más como familia, nos hace aprovechar el aquí y el ahora, el agradecer los pequeños retos, el nosotros sentir que estamos haciendo lo mejor posible, siempre buscarle el lado positivo de la situación para que realmente esto nos esté motivando y nos dé fuerzas todos los días que van a seguir. Creo que ya se acaba esta diapositiva. No sé qué pasó. Sí, seguimos aquí. No sé qué le pasó a mi pantalla que no veo nada. Perdón, ahí está. No te preocupes. Perse, Pamela. Listo. ¿Algo que querés comentar, Gonzalo? No, me gustaría aportar un poquito la importancia de considerar los factores protectores, los factores protectores tanto en términos individuales, familiares y sociales, digamos. Un factor protector, un niño que tiene mayores habilidades comunicacionales, es un factor protector. No tenerlas, es importante trabajarlas. Hay que apoyarse en aquellos factores protectores que están presentes y en los que no, hay que buscar la manera de desarrollarlos. Nosotros somos modelos, los padres somos modelos de nuestros niños en todo orden de cosas. En la medida en que nosotros logramos agenciar nuestra ansiedad, por ejemplo, de buena manera, vamos a transmitirle eso a nuestros hijos, por lo tanto, ellos también van a desarrollar habilidades en términos de control de ansiedad. Más que complementar también lo que dice Pamela, me gustaría ver si hay alguna pregunta, no sé, Flor, si ha llegado alguna pregunta para poder responder. Sí, y tenemos aquí varias preguntas. Por ahí preguntaban si la sesión se va a transmitir por Facebook. Sí, posteriormente vamos a compartir la charla por YouTube y Facebook a través de las diferentes redes de Conectiva, Tulipán y Fecha. Una pregunta de una persona dice, hola, mi hija mayor tiene una enfermedad rara, hoy tiene 19, iniciamos a los dos años, su hermanito nació cuando ella tenía seis años y medio y desarrolló una personalidad muy empática con sus pares, entre paréntesis compañeros de curso. ¿Esto habrá sido porque vio todos los cuidados hacia su hermana? Es muy probable que haya desarrollado ciertas habilidades comunicacionales, que tenga mayor sensibilidad frente a ciertas situaciones. Esos son recursos, eso hay que considerar los recursos, factores protectores que tiene su hijo y que eventualmente son factores protectores a nivel familiar de tu hija enferma. Esos son elementos que hay que considerar, que hay que potenciar. Ahí hay un claro ejemplo de la sensibilización que puede lograr un niño al ver desde cerca una situación tan compleja como puede ser un diagnóstico de una enfermedad rara. Muy bien. Otra pregunta dice, buenas noches, tengo un niño de 13 años con una hipogamaglobulinemia, hipertensión pulmonar, entre otras comorbilidades, comorbilidades, perdón, y ya hace parte de cuidados paliativos, pero ya no quiere seguir con los tratamientos, está cansado, me gustaría tener una herramienta para seguir motivándolo a cuidarse aunque sabe que no hay una cura porque ya no quiere medicamentos ni tratamientos. Gracias. Si me permiten, es una edad todavía importante en la que su juicio aún no está como para tomarlo en cuenta al 100%. Nosotros tenemos que apoyarlo y tenemos que motivarlo y darle esta oportunidad de que siga. ¿Cómo va a querer seguir? Si él encuentra un motivo, si él encuentra algo que disfrute, si él encuentra algo que le den estas ganas de amanecer al día siguiente, de tener esta actividad, de poder hacer esta cosa, de hacer algo que le encante. Entonces, busquemos esas cosas que le pueden ayudar. Cuando estamos en una situación en este nivel, en esa edad, lo que podemos hacer es incluirlo en algunos otros grupos de jóvenes en los que también puedan compartir esas experiencias. eso los va a ayudar a evolucionar y ver que hay otras perspectivas, que hay otras cosas que se pueden hacer y que se pueden tratar y entre pares, entre edades, se pueden dar tips, pueden crear esos lazos de amistad que pueden hacer que le prolonguen las ganas de estar. Como papás, no hay que enojarnos, no hay que sentirnos mal, no hay que transmitirles ese dolor que esta información que él te da obviamente te causa, pero hay que tratarlo de manejar lo mejor posible. Recordemos que ellos somos espejo, entonces lo que vemos nosotros, lo que hacemos nosotros lo ven ellos y lo repiten. Entonces tratar de estar lo más tranquilo posible, explicarle que esto nos duele, decirle que esta situación que él te expresa te duele porque hay que ser sincero, pero que tú vas a estar para apoyarlo, que tú vas a estar siempre para escucharlo, que tú vas a buscarle ayuda en lo que él quiera hacer, que tú le vas a poder poner estas oportunidades para que él pueda querer estar más tiempo aquí. Entonces, no sé si eso te llega, espero que sí. Un besito para ti y para todos por ahí. Muy bien. ¿Otra pregunta? Dice, otra persona dice, ¿qué método hay para controlar la disautonomía emocionalmente frente al estrés y al tomar medicamentos como Ibravadina, que es fuerte, están sola y sube y baja la presión y todos los síntomas están en la casa o la calle? ¿Hay alguna manera de manejar esto y sin que otros familiares se asusten o ser independiente frente a la enfermedad sobrellevándola lo mejor posible? Voy yo, Pamela. En mi experiencia con pacientes Fetcher que la mayoría lamentablemente tienen, representan como enfermedades asociadas incluso a otras, está la disautonomía y yo he logrado darme cuenta el manejo que han tenido algunos pacientes previo a un síncope, por ejemplo. Logran anticipatoriamente descubrir que viene algo. Saber conocer, por lo tanto, su enfermedad, tal como lo presentó Pamela hace unos minutos atrás, empoderarse de la enfermedad, conocerla, estudiarla, participar activamente en el proceso terapéutico, me refiero conocer el examen, por qué me están haciendo este examen, por qué me dan este remedio, para qué sirve este remedio. Yo también siempre digo, están casuísticos, están caso a caso, están las características personales, las características familiares, como les hablaba, de los factores protectores, marcan una diferencia entre los casos, entre los distintos casos, por lo tanto, en la medida que podamos generalizar para todos el empoderamiento necesario, es la respuesta yo creo oportuna para este tipo de preguntas, que cada uno conozca su tipo de enfermedad, hay personas que logran anticipar una crisis, hay personas que tienen distintos efectos con los fármacos, por lo tanto, nuevamente toma mucho peso lo que nos mencionaba Pamela en su presentación respecto del empoderamiento de tu enfermedad, y hacer partícipe al niño desde chico, obviamente de acuerdo a las consideraciones que nos presentó Pamela, considerando que hay niños que aún están en un pensamiento concreto, por lo tanto, van a adquirir el conocimiento desde lo que nosotros les mostremos, un niño más grande después de los 12, por eso Pamela también nos da estas características, ya logra desarrollar un pensamiento abstracto, y por lo tanto, generar hipótesis, y esas hipótesis, si no están bien controladas por nosotros, reguladas o monitoreadas por nosotros, pueden ser desastrosas como pueden ser muy favorables, la idea es que estemos encima por lo tanto de eso, y ayudemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a empoderarse con la enfermedad para que logren conocer los efectos que tienen en sí mismos. Yo quería preguntarte, Gonzalo, ¿cómo se pasa, o sea, cómo se vive? Hemos hablado de unas etapas de transición entre la incertidumbre y la certidumbre, pero esto, ¿qué proceso genera en la persona que está padeciendo este cambio, que está viviendo en esta situación? Bueno, lo señalé, es una analogía y la verdad es un duelo, todos los puntos nodales complejos en la vida nos representan un duelo, los duelos tienen etapas, estas etapas, cuando son superadas todas, indistintos del orden en el cual se presenten, podemos hablar de un duelo normal, de una aceptación, llegar a la aceptación, pero eventualmente saltarnos una etapa, por ejemplo, aquel paciente que no tuvo ira o que no sufrió la etapa de la rabia, digamos, es posible que su duelo no logre ser el adecuado, por lo tanto, tenemos que estar atentos, conocer un poco cómo funciona un duelo, entender que eventualmente en una primera etapa van a negar, todos vamos a negar, vamos a buscar negar, no, esto no ocurre, no, vamos a soñar, vamos a pensar, qué sé yo, mágicamente que esto no es algo para nosotros, probablemente vamos a despertar y nos vamos a encontrar con la realidad de que es así, después viene la rabia, ¿por qué me toca a mí? después voy a tratar de negociar, ya, yo me voy a cuidar, me voy a tomar todos los remedios para mejorarme, ya, eso también es un tipo de negociación que hacemos, después viene la depresión, son síntomas que hay que aceptarlos, hay que reconocer que nos está pasando algo, no solo a mí, a mis familiares también, es ahí donde la comunicación nuevamente toma importancia, mucha relevancia, y posteriormente recién vamos a soltar, y al soltar representa una aceptación a este nuevo proceso, a esta nueva etapa en donde hemos logrado adaptarnos a ciertas cosas, y hay otros elementos que aún tenemos que adaptarnos, eso básicamente, eso es la transición. Mira, hay una cuestión que nos encontramos muchas veces cuando trabajamos con padres y con cuidadores, que es el sentimiento de culpabilidad, eso me falta decir. Entonces, no sé si querés explicar un poquito... Sí, perdón, sí, gracias, a mí me faltó a los resores. Claro, efectivamente el duelo, perdón, el diagnóstico nos puede llevar a los padres para darnos cuenta que culposamente, o aparece la culpa, no le creímos, y yo que pensé que estaba manipulando, yo que creí que con esto quería dominar la situación, es muy probable que ocurra la culpa, es muy probable por otro lado también que se generen otros efectos en términos del resto de la familia como los hermanos que aparezcan los celos que también manifestó Pamela, ¿cierto? Los niños, los hermanos más chicos eventualmente van a estar ¿y por qué a mi hermano le prestan más atención? ¿y por qué yo no? Entonces, eventualmente pueden ocurrir una serie de elementos dentro de las dinámicas familiares que tenemos que estar atentos, que tenemos que entender qué es lo que pasa, por eso son buenas estas instancias en donde nosotros damos a conocer ciertas cosas que se presentan en términos normativos considerando siempre las diferencias en cada una de las familias, cada familia de un mundo aparte todos lo sabemos con sus propios recursos, sus propias debilidades, por lo tanto en la medida que conozcamos aquellos aspectos que son generales, que son transversales para todo podemos estar un poco más preparados para enfrentar estas situaciones que son difíciles por supuesto. Un comentario de una mamá que nos dice precisamente considerar agrandar la familia es un tema delicado en mi hogar, yo me considero una madre muy capaz y considero que la participación de los hermanos es muy importante, pero mi esposo no piensa igual, como padre se aterra al pensar en otro hijo o en las gravedades que puedan aparecer en el futuro. ¿Ya tienes hijos o no tiene hijos? Tiene uno Tiene uno y quiere agrandar la familia. Bueno, voy a parecer un poquito empática en la situación yo soy... Ella, como según entiendo ella quiere agrandar la familia pero su esposo no piensa igual, ¿verdad? Quiero ponerme un poquito empática contigo porque yo estaba en una situación similar, estuve hace unos años, yo tengo una niña con una enfermedad rara y en su momento acordamos mi esposo y yo ya no tener más familia, a lo mejor esto nos iba a involucrar una tensión y un desgaste y que a lo mejor no íbamos a poder compartir esta responsabilidad con otro ser vivo entonces nos tardó un tiempo lo platicamos cuando Dios nos vuelve a bendecir que realmente fue así bienvenido fueron cuatro años después de que mi hija se la había diagnosticado y ya tenía dos años se la diagnostica y cuatro años después nace mi segunda hija puedo decirte que es una experiencia hermosa que como dijimos los niños se adaptan y también tienen esta sensibilidad a este tipo de situaciones y aprenden mucho los incluimos en los cuidados se incluyen en el ayudo en la empatía esto también les va a hacer y desarrollar capacidades y cualidades que les van a servir toda su vida a ambos hermanos y para la personita tener un hermano es algo fantástico mi esposo me movía un poco por ahí el pandero diciéndome en algún momento tú y yo les vamos a faltar no va a poder compartir con nadie su vida su dolor sus alegrías sus emociones su historia si nada más tú y yo estamos entonces cuando me llegó por ese comentario a lo mejor si le puedes decir el acompañe y el amor y la dinámica que manejan entre hermanos es algo fantástico de ver es algo fantástico de presenciar entonces si tú traes esa inquietud platícalo bien con tu marido lleguen al mejor acuerdo traten de que realmente se expongan los pensamientos de ambos y lleguen a la mejor solución si tú crees que él está en una situación tajante hay que comprender también que a lo mejor él ya no está en disposición y a lo mejor no es tema para tratarlo ahorita las cosas que queremos ahorita no necesariamente van a ser las cosas que queremos mañana entonces si no se llega a una solución ahorita se puede trabajar después el tema y buscar la mejor solución y lo mejor para toda la familia entonces espero que te haya ayudado un poco ¿una otra pregunta? una mamá nos comenta opinión de mamá yo lo que hice fue buscar actividades a mi hija que le gustaran natación yoga pilates para que se sintiera feliz y regalón y bueno no entiendo qué quería decir aquí regalonearla regalonearla cuando no podía hacer actividad física pedía libros y se los compraba o después los descargaba ella misma aquí en realidad nos están dando un ejemplo claro de cómo poder ayudar motivando a un hijo eso es muy bien lo que ha hecho buscó actividades que sabía conociendo a su hija cuáles eran las que le atraían vio la posibilidad movilizó recursos esa es una competencia parental muy adecuada movilizar recursos movilizar redes sociales hizo desplegó esos recursos para poder ayudar a su hija no la forzó porque entiendo cuando ella no quería leía cuando no quería hacer ejercicio acá hay un claro ejemplo de cómo poder ayudar a un hijo que está en una situación compleja que tenemos que motivar que tenemos que buscarle una calidad de vida ojo la calidad de vida la necesitamos tener todos nunca hay que perder la calidad de vida siempre hay una manera para poder mejorar la calidad de vida y en este caso esta madre linda mamá nos ha mostrado cómo ayuda a su hija de muy buena manera y también le mando un besito para ella como le hizo Pamela nos preguntan también cómo involucrar a los hermanos menores para que no se sientan relegados excluidos o no queridos por el tiempo que se dedica al cuidado del hermano enfermo por ahí lo comentaron depende depende mucho de la edad cómo puedas trabajar que se involucre en el cuidado de su hermano siempre se puede ayudar pásame aquella medicina guárdame esto en el cajón tírame esto a la basura préndeme el clima o sea incluirlos dependiendo de sus capacidades para que ellos también se sientan integrados buscar también es muy importante como papá buscar espacios de calidad de tiempo con los otros hijos hacer cosas que pueden desarrollarle capacidades enseñarles porque esto de la autonomía y de la independencia y de la autoestima es en todos los hijos entonces uno como padre también debe de buscar estos momentos para cada uno y esto el acercamiento que vas a tener tú y la conexión con todos tus hijos va a ser que entre ellos obviamente esté esta conexión y este amor y los hermanos siempre van a querer participar siempre permíteselos porque si tú no se los permites esto va a hacer que ellos se aíslen y ellos les cause el celo les cause el sentimiento de abandono les cause él me estás dejando él no te importa él mira te importa nada más él dedicas todo tu tiempo si le vas a contar un cuento cuéntale el cuento a los dos involucren en las actividades en las que puedan estar juntos y en las actividades de ayuda que él pueda incluirse entonces es importante uno lo percibe con los niños entonces tengamos por eso lo que les decía la conexión con nuestros hijos es muy importante porque uno va a poder ver más allá de lo que dicen va a poder ver más allá de lo que hacen va a poder ver más allá de lo que pasa entonces esa conexión es lo que nos va a poder dar esta opción de saber si algo no está bien de tener el tiempo con él de calidad realmente en actividades que le gusten involucrarlo y eso lo va a sentir parte de la familia que es lo importante que todos somos parte de un mismo organismo y que todos funcionamos juntos y que todos tenemos nuestras responsabilidades todos tenemos nuestras prioridades nuestros horarios y nuestras cosas para hacer entonces si esto lo tenemos muy claro como familia tiene que salir muy bien por aquí también nos preguntan ¿cómo manejar la carga emocional que podrían desarrollar los hermanos y entre paréntesis dice sin que se malinterprete por favor ante la posibilidad de que sientan que su único rol u obligación el resto de su vida es cuidar de su hermano enfermo especialmente cuando ya los padres no estén presentes permiso para responder eso es una pregunta bastante común en verdad tu hijo enfermo está vivo tu hijo enfermo puede entregar también favorece el vínculo entre ambos que sea de allá para acá no solamente que tu hijo menor o el que no esté enfermo sea el cuidador del enfermo tu hijo enfermo también le va a entregar contención también le puede entregar valores también le puede entregar apoyo por lo tanto fomenta eso la normalidad entre ambos que se logre generar un vínculo sano entre ambos va a ser va a dar el resultado de manera natural no hay que preparar a nadie tú no lo vas a cuidar no hay que estar en nuestro propio lecho de muerte diciéndole a nuestro otro hijo que se preocupe de cuidar al hermano no es necesario si tú creas un buen vínculo entre ellos si tomas conciencia de estos pequeños consejos que hemos dado en torno a preocuparte de los celos a preocuparte de que tengan una relación armoniosa entre ellos de ser equitativo como padre también de no desatender las necesidades de tus otros hijos va a haber un vínculo tan sano entre ellos que se va a dar de manera natural el apoyo y no va a haber ninguna implicancia que nos haga intervenir en eso de otra forma que no sea la natural también preguntan en mi caso a veces siento que el padre de mi hija no acepta su discapacidad ¿cómo debo manejar la situación? ¿me permite Gonzalo? sí claro como dije en un principio tenemos que buscar la información directa con la persona que está tratando a nuestra criatura y los dos papás porque es importante que ambos sepan cómo afecta cuáles son los síntomas cuál es el tratamiento cuáles son los estudios que se van a hacer cuáles son las indicaciones que tienen que seguir cuáles son los cuidados especiales que va a tener que tomar cuál es la alimentación que va a necesitar cuáles son el medicamento y necesitan estar involucrados los dos entonces el que él no te crea pues no tiene por qué creerte a ti tiene que creerle al niño tiene que creer a la situación tiene que creer a la realidad entonces ok no confías en mí no crees en mí la gravedad o la situación dar el teléfono al doctor comunícate con el doctor a la siguiente cita acompáñame vamos a preguntarle las dudas vamos a informarnos vamos a buscar fundaciones donde nos puedan decir cosas que nos puedan servir vamos a buscar directamente el doctor que nos podamos acercar por eso había dicho también podemos llevar un diario podemos anotar las dudas que tengamos para poder en esos momentos de citas con el doctor pertinente y hacerle todo este tipo de preguntas y que nos lo aclare lo mejor posible para que realmente podamos trabajarlo entonces si él no te cree invítalo a que se incluya a las citas invítalo a que pregunte invítalo a que busque información invítalo a que realmente se cuestione si su hijo lo ve normal o lo ve con todas las capacidades que podría tener hazle hincapié a lo mejor si él trae alguna problemita de alguna cosa le mira como batalla en esto hay que poner la atención en esto entonces él también lo ve pero es parte de la misma negación de la aceptación en la que todo está bien en la que no pasa nada en la que esto es manipulación en la que esto ahorita se le quita en la que mañana que coma a lo mejor tiene hambre a lo mejor tiene sed no ha comido bien es un mecanismo de defensa que usamos como padres el bloquearnos con la negación y luego van a venir todos los sentimientos de ira de dolor de miedo de angustia de millones entonces invítalo a que se informe invítalo a que te acompañe a las citas y que realmente esté esta integración porque necesita él también estar en acorde al tratamiento y a la medicación y a la por ahí espero que te haya servido un poco Pamela un par de un par de cuestiones esto una de ellas es en relación con el cuidado de familiares que no son niños nos hacen un comentario acerca del cuidado de otro tipo de personas por ejemplo tu pareja o un familiar cercano un padre que tiene una enfermedad rara si bien estamos centrándonos en un núcleo familiar más excéntrico bueno pues esto también podríamos dejar algún comentario y luego por otro lado creo que para ir cerrando podríamos comentar o incidir un poco más en aquellos tips o aquella necesidad de que el cuidador se cuide porque eso es eso es fundamental esto es para que para que os hagáis una idea un ejemplo que yo creo Pamela que se va a entender muy bien cuando nosotros viajamos en un avión y nos cuentan las medidas de seguridad y nos dicen si hay una despresurización de la cabina va a caer una mascarilla primero te la pones tú y luego se la pones al que está a tu lado pues en este caso es un poco lo mismo entonces cuidado del familiar que es la pareja el cónyuge y cuidado autocuidado que eso es importante bueno cuando hablamos de no niños en edades adultas ellos tienen otro tipo de conciencia tienen otra estructura de conocimiento lo cual va a ayudar a que desde el principio puedan estar involucrados en su cuidado que eso va a ayudar mucho hay que ver también en qué tipo o en qué nivel de dependencia se encuentran hay varios niveles de dependencia en la que pueden hacer algunas actividades hay dependencias en las que no pueden hacer absolutamente ninguna actividad con ese tipo de personas hay que cuidar mucho la alimentación el ejercicio las posiciones de las camas si son personas ya grandes o adultos mayores hay que tener un aseo importante esto es con los niños también pero creo que es más difícil en tanto esfuerzo físico que nos demanda a uno como cuidador el cuidar a un adulto mayor y a un niño yo creo que con un niño a lo mejor es más fácil y la verdad uno como mamá saca fuerzas de uno no sabe dónde y carga cosas que nunca pensó que iba a poder cargar entonces cuando nos toca cuidar a la pareja o cuidar a nuestro padre, madre abuelo y demás hay que estar siempre en un ambiente lo más relajado de ambos posible en esa aceptación de aquí estoy de cuenta conmigo de qué quieres hacer vamos a platicar a las personas adultas les gusta recordar aventuras les gusta contar sus historias entonces estar en esa disposición de escucha es importante para que ellos se sientan pues bien digo dentro de lo que cabe con todo lo demás entre alimentación y cuidados de higiene básico también la comida hay veces que a lo mejor no pueden deglutir entonces hay que hacerles comida especial hay que triturárselas o a lo mejor en alguna sonda dependiendo mucho de la necesidad de dependencia del grado de dependencia y de la necesidad que nos va a involucrar y es lo que decías tú ahorita muy bien dicho si no te cuidas tú si no tienes tú esa salud mental esas ganas de estar esa motivación ese sentimiento de puedo de quiero de debo de estoy consciente no va a haber no va a haber oportunidad de que tú puedas cuidar si no te cuidas y si no te cuidas tú nos preguntan aquí ¿qué pasa cuando un adulto enfermo está enfermo y no quiere aceptar que está enfermo aunque se le diga y los exámenes lo digan? esa es una etapa de negación esa es la etapa de negación es lo primero que puede ocurrir lamentablemente a veces nos quedamos estancados en la etapa y en este caso este paciente requiere apoyo requiere ayuda para superar esa etapa porque yo también vi el mensaje y creo que dice que durante mucho tiempo lleva no acepta el diagnóstico de la enfermedad han pasado años y se queda en la etapa de negación y aquí este paciente necesita ayuda necesita ayuda psicológica que lo ayuden a enfrentar esa etapa a soltar eso siempre lo he dicho quería complementar también lo que dijo Javier y Pamela para poder amar al otro me tengo que amar yo primero es imposible que yo ame bien de buena forma si no me quiero yo si yo no me quiero voy a ser inestable ¿qué voy a entregar? por lo tanto en la medida que ayudemos a nuestro familiar o al paciente que está sufriendo esta enfermedad a entender también qué es lo que está pasando ayudarlo a aceptar y muchas veces esa misma negación que probablemente está comentando no sé me voy a atrever en el fondo a decir algo que es más común no sé si será el caso de la persona esa negación a veces nos acomoda a los familiares entonces también pasa a ser una necesidad del resto y mantenerla y dejarla y no enfrentar muchas veces evitamos también enfrentar situaciones que son complejas porque nos acomodamos buscamos dentro de todo lo desagradable buscamos un espacio de confort y a veces saber o no no querer saber es un espacio de confort que no quiero dejar ayudar a dar espacios importantes y no somatizar que también se dan procesos de somatización como él está mal yo estoy mal así yo quería aunque hay un par de preguntas más espero que me permitas que intervenga un momentito más hay una cosa que yo creo que todos los cuidadores necesitan plantearse en algún momento o bien en el proceso este de transición o bien durante o bien después y es el buscar una ayuda profesional cuando tú realmente sientes que no puedes con eso esto va a parecer propaganda por los que están aquí pero me entendéis pero yo creo que a veces cuesta dar ese paso porque se desconoce lo que los procesos que vas a poder llevar con una persona que es ajena a tu vida y a tu historia pues pueden suponer para ti pero es recomendable sobre todo en ciertos momentos de la vida no sé si no sé Pamela si nos puedes hablar un minuto de eso y seguimos yo creo que es muy importante como había mencionado antes medir nuestras posibilidades no podemos con todo no tenemos por qué poder con todo y darnos esa oportunidad de ser vulnerables y de ser sinceros con uno mismo de realmente no puedo todo el tiempo todo el día a veces también quiero llorar a veces me canso a veces este desgaste me sobrepasa y no buscamos el canalización importante de hablar estos sentimientos porque ¿qué hace uno? generalmente se lo calla no lo comparte no busca esta ayuda no pide ayuda no acepta la ayuda no porque yo puedo yo soy la super mamá y lo eres tú sabes que tú eres la super mamá porque haces un millón de cosas y y está normal y está bien a veces sufrir y estás cansado y decir bueno mañana no me quiero levantar tan temprano y mañana quiero pedir de comer porque no quiero cocinar mañana no quiero o no quiero está bien también que te tienes que dar ese tiempo y ese espacio para que realmente puedas agarrar fuerzas es lo que decíamos si no te amas tú y si no te procuras tú y si no estás acorde en lo que quieres en lo que puedes y en lo que debes hacer va a estar todo desequilibrado entonces buscar esta ayuda hay muchas instituciones hay muchas psicólogos por doquier y ahí están los canales es nada más de entender que busquemos y el hablar va a ayudar mucho cuando tú hablas y escuchas lo que estás diciendo haces un insight o sea me doy cuenta de lo que estoy diciendo porque a veces no tienes ni la oportunidad de expresarlo y por ende no lo escuchas y muchas veces no te cae el 20 entonces esta capacidad de ganas de hablar con un psicoterapeuta a lo mejor en algún campo que tú ya busques o que te llame la atención o que te recomienden o que busques en alguna institución yo creo que todos necesitamos no necesitamos estar viviendo una situación de enfermedad no necesitamos estar viviendo absolutamente nada para poder querer tener esta opción entonces esta opción está para todos y deberíamos realmente usarla por favor yo tengo una pregunta para ustedes cuando hay una persona enferma bueno con una enfermedad rara en nuestra familia generalmente lo que sucede es que nos dan un diagnóstico pero luego van apareciendo otros diagnósticos y otras síntomas complicaciones que no teníamos contemplado y por ahí platicaban acerca del duelo entonces cómo se va qué pasa con esos duelos que no es sólo uno a lo mejor van pasando por varios duelos cómo es ese proceso va siendo más fácil de recuperarse mira es una es una consulta similar a lo que ocurre cuando una familia tiene la presencia de un niño con una enfermedad y viene un segundo uno puede decir pero por Dios qué mala suerte qué malo por qué a mí si yo lo miro desde otro lado tal como lo presentó Pamela un pensamiento positivo yo ya superé uno ya superé un hijo puedo con otro y podré con otro más ya pude con una enfermedad ya lo superé o estoy cuidado llega otro otro diagnóstico que es otro valde Lismar por favor Lismar por cuidado que se puede ir de frente Lismar puedes Lismar cuidado ya entonces perdón no te preocupes no te preocupes busquemos siempre un recurso un momento Gonzalo un momento que no te escuchas activar tu micrófono y justo era importante eso que había dicho bueno eso les digo en el fondo hay que ver los recursos siempre busquemos un recurso todos tenemos un recurso siempre hay algo donde encontraremos el mismo hecho este ejemplo que les digo si cómo lo vamos a mirar cómo si lo queremos mirar de manera negativa queremos seguir sufriendo obviamente me voy a me voy a enojar por qué a mí de nuevo me voy a frustrar pero si yo lo miro chuta es una barrera más ya he sorteado tantos problemas por qué no voy a poder con este otro es una manera de enfrentar por eso en terapia cognitivo-conductual quienes ejercemos esta corriente buscamos la triada pensamiento emoción y conducta buscamos vincular esto y que vaya de manera armónica muchas veces la conducta lo que hacemos es muy adecuado pero no me satisface o al revés me satisfago con algunas cosas que no logro manifestar conductualmente muchas veces la comunicación es una ruptura entre esa triada pienso y siento estoy claro con lo que pienso y lo que siento incluso sé lo que quiero decir pero no puedo conductualmente me siento inhabilitado por lo tanto estar atento a esas debilidades y poder potenciarlas y por otro lado favorecer aquellos recursos que ya tenemos para que se desplieguen en aquellos minutos en donde necesitamos es lo que tenemos que preocuparnos nosotros y de nuestra familia y por supuesto del paciente que estuviera sufriendo una enfermedad rara eso Javier no sé cómo están con el tiempo no sé si alcancemos a ver otra yo creo que nos da aunque aunque estamos rebasando un poco un poquito el tiempo yo creo que nos da para una pregunta más ok y luego pasamos a una pequeña breve actividad que nos va a hacer Gonzalo un poco para concluir la sesión de hoy ¿verdad? ¿Flor? si nos pregunta por aquí y si la familia es disfuncional y el paciente queda solo en la búsqueda del diagnóstico de enfermedad poco frecuente mi caso es enfermedad neurometabólica por déficit de taurina y desorden mitocondrial donde todavía hay médico que pueda dar cóctel y la única persona que ayuda con todas las comorbilidades mi pareja y a veces se siente sobrecargado aunque ahora con kinesiología respiratoria logré estar un poco más parada para ayudar ¿cómo logro que mi pareja pueda ser lo más lo más llevadero todo esto con que otra actitud y qué metas ponerse para que la enfermedad no invada todo de la vida ¿qué se puede hacer? ya no cuento con una familia de mi parte ni de él son disfuncional lo primero que me gustaría preguntarle a mí es si tu pareja está en este minuto mirando esto lo primero ¿cómo has motivado a tu pareja para que también se interiorice? ¿cuáles son los recursos que tiene tu pareja? ¿cómo se siente? ¿tú eres Alicia? no, no está mi novio está trabajando por eso pregunté si podía grabar porque quería saber ah, perfecto muy bien perfecto Alicia si él tiene interés si él está motivado si él te ama lo va a hacer hay que ayudarlo tú tienes que entenderlo que él va a tener dificultades porque es algo nuevo para él es algo que se siente perdido dile que busque ayuda dile que busque ayuda para ayudarte que no sea solo él siempre hay alguien más que puede ser un colaborador justo me llamaron perdón por lo tanto yo creo que la ayuda que él pueda tener es vital también es súper importante que él logre ser apoyado para poder ayudarte a ti él se va a ver colapsado él tiene que aprender muchas cosas y él también necesita contención por lo tanto mi sugerencia va por ese lado que él pueda siempre buscar ayuda no lo haga solo el cuidador siempre tiene que tener un cuidador también ese cuidador que le permita dormirse una siesta tomarse una pausa como decía Pamela las mamás generalmente se desplazan se invisibilizan la posibilidad de dormirse una siesta de media hora está prohibida para una madre no puede ser así entonces esa madre también necesita poder descansar en alguien ahí verdad Gonzalo yo creo que el tema de la comunicación el tema de la comunicación es importantísimo que ellos puedan hablar sobre los procesos que están viviendo y puedan de alguna forma llegar a acuerdos llegar a consensos sobre cosas que les están pasando Alicia y vas a preguntar y vas a comentar por favor siéntate libre la pregunta que le iba a hacer al doctor era ¿a dónde puede buscar esa ayuda en el caso de mi pareja? ¿en quién busca ese? ¿tiene familiares? ¿tiene compañía? ¿tiene amigos? ¿tiene algún amigo? ¿algún familia? él trabaja en un hospital farmacéutico generalmente está con los compañeros de trabajo ok buscar en el ambiente laboral alguien que te pueda contener tú estás trabajando todo el día y esa persona está angustiada manejar un poco la ansiedad a través de la comunicación a través de socializar tus propios síntomas también él también tiene síntomas su preocupación su angustia también son síntomas entonces por eso lo importante de este tema era que el cuidador también tiene que cuidarse eso es el mensaje que queremos enviar cuando tú ves tan limitado esto Alicia es porque también tu situación emocional también te limita un poco ver las cosas hay que estar consciente tal como decía Pamela hay que reconocer los sentimientos y una de las emociones es la depresión es la pena es la angustia y eso nos hace ver las cosas más limitadamente si tú logras abrir esa mente y poder entender que hay cosas que se pueden hacer y conversarlas tener el diálogo habla con tu pareja y dile sabes que estuvimos hoy día y me explicaron lo importante que tú también te cuides para poder cuidarme bien tienes que cuidarte y tú Alicia puedes cuidarlo muy bien tú Alicia estás viva y puedes cuidar muy bien a tu pareja esa es la otra pregunta ¿qué es lo que yo puedo hacer? porque generalmente a mí se me ocurre estamos en cuarentena pero lo que a él le gusta es muy ermitaño el de porcilla no es una persona que va a salir a caminar pero le gusta ver películas le gusta leer le gusta estudiar se envuelve más en actividades que no son de esparcimiento y me cuesta encontrar maneras de que se disperse entonces por ahí cuando hacemos quinesiología él me pasa la pelota yo le tiro la pelota se divierte juega con el perro con el gato pero ya no sé qué más hacer como para que la fuerza que yo tenga compartir otras cosas que no sean las mismas me gustaría compartirte algunas actividades que puedes hacer con él pueden querer escribir un libro si a lo mejor entre los dos empiezan a hacer una historia y que esto empiece a desarrollarse para ustedes como actividad sanadora o a lo mejor su historia de cómo empezaron cómo se enamoraron todo lo que han superado si buscan él ayuda con algún psicoterapeuta pueden buscar ayuda juntos pueden tú también si necesitas también puedes buscarla aparte algo que me sirve a mí mucho con mis hijas y con mi marido son juegos de mesa no sabes la divertida que nos ponemos con cualquier juego de mesa es muy importante porque eso también te va a poder ayudar a ti a seguir teniendo esta actividad neuronal activa hay juegos de mesa de estrategias hay juegos de mesa de coordinación puedes inventar tus juegos con él puedes buscar este tipo de actividades en la que puedan incluirse ambos y que los dos disfruten como dijiste le gusta leer entonces a lo mejor pueden ustedes ahí crear una historia y hacer un capítulo tú y un capítulo él o las dos versiones buscar estas maneras de que ustedes dos puedan buscar actividades que les emocionen que los motiven que les den ganas de seguir haciendo no sé qué opinas al respecto sí, sí me parece buena idea porque esas cosas le gusta le gusta leer pero le gustan los juegos algo que yo decía que mantenga que más allá que la enfermedad no sea el centro porque él se pone a leer y se olvida de él y luego tenés que dormir él es asmático no salgas afuera cuando llueve no vayas a buscar un medicamento quédate mañana y me siento culpable yo y él no pero no te sientas así porque si tú te sientes así es lo que decíamos como nosotros somos proyectamos este tipo de situaciones entonces al momento en que tú te sientes así vas a ser muy evidente que te sientes así y a lo mejor él va a ser empático contigo sintiendo lo mismo entonces busquemos el otro lado el contrario él estar lo mejor posible él estar disfrutando él realmente estar positivo con la situación porque va a haber momentos en los que también no vamos a estar al 100% y él va a entender y tú vas a entender también cuando a él le pase que él esté en esta situación de conflicto entonces también hay que darle tiempo darle esas opciones para que busque ayuda que canalice la emoción ellos mismos pueden buscar cómo canalizarlo si a lo mejor le gusta el ejercicio pero a lo mejor si trae mucha ansiedad puede comprar uno de box y darle al de box o a un cojín y darle al cojín o sea buscarle algo más o menos positivo porque a lo mejor si es de ejercicio digo entiendo que ahorita la situación que estamos viviendo todos de cuarentena es un encierro forzado que nos va a limitar y nos está realmente causando muchos conflictos aparte de los que ya vivimos normalmente con este tipo de situaciones y eso también y Alicia para ponerle un punto un punto ya aparte con un toque de humor a mí lo que me funciona es un buen almuerzo no hay nada que me relacen más ¿qué es? ¿verdad? buen almuerzo esto están haciendo un comentario que me parece también muy interesante porque si da el caso contrario nos comenta Alismos ¿no? y si es un familiar sobreprotector ¿cómo protegerse de eso? porque eso también es es una situación complicada a mí me gustaría responder eso desde la implicancia de las habilidades parentales ¿ya? una inhabilidad parental y quiero que se entienda bien por favor una inhabilidad parental es la sobreprotección es una inhabilidad parental noble es una inhabilidad parental amorosa llena de amor pero es una inhabilidad parental puedes llegar a ser tan grave incluso como el abandono o el maltrato propiamente tal en Chile al menos los tribunales de familia se considera la sobreprotección una inhabilidad parental por lo tanto y esto a nivel transversal en todo el mundo es igual no sé cómo funcionan los tribunales de familia en otros países sin embargo esto que les quiero decir da cuenta de todo lo que hemos conversado la importancia de empoderar de ayudar a nuestros hijos a que se empoderen que se hagan cargo que logren autonomía que sean independientes indistintos de la enfermedad que tengan si tiene una diabetes por ejemplo y se tiene que inyectar todos los días que sea el niño el que lo haga que él administre sus remedios de acuerdo a la enfermedad que tenga que dentro de las posibilidades mientras más logremos soltar a nuestro hijo mejor estaremos ejerciendo nuestras competencias parentales la sobreprotección es una inhabilidad es un error amoroso noble lleno de amor pero es un error por lo tanto tener en consideración es muy importante eso quería comentaros muchas gracias Pamela y Gonzalo quería comentaros que si quieran preguntas si tenéis después de esta charla alguna cuestión que queréis trasladarnos hay un correo electrónico el de contacto arroba ulipan punto org donde podéis remitir nuestras preguntas y Flor se encargará de distribuir a los psicólogos para que ellos puedan contestarlos Javier contacto arroba tulipan ac punto org ah perdón eso es contacto arroba tulipan ac ac punto org bien esto Gonzalo tenía una pequeña actividad una breve actividad que vamos a hacer para concluir y luego si comentaros ya vamos a cerrar con Gonzalo comentaros que a lo largo del mes de septiembre estamos planeando otra actividad que hacer una especie de taller que Gonzalo y seguro que Pamela también nos acompañará un poco para poner en práctica motivaciones las situaciones que vivimos ahora Gonzalo comentará muy breve y ya sin más situaciones pues lo dejo con Gonzalo para que ya se cierre bien gracias Javier yo quería compartir con todos quienes están mirándonos hoy día una pequeña herramienta que les quiero dejar una herramienta con la cual ustedes van a poder manejar de alguna manera la ansiedad la ansiedad aguda los distintos problemas que vamos afrentando en la vida nos provocan la ansiedad y tener una herramienta conductual que nos permita manejarla y transmitirse a nuestros familiares a los niños les sirve mucho en los niños puede ser algo que en cinco minutitos podrán aprender teóricamente no lo vamos a hacer lúdicamente ni no vamos a hacer la dinámica les quiero enseñar la teoría de la respiración diafragmática basándonos o argumentando la incapacidad que tenemos a diario de completar la capacidad pulmonar que tenemos respiramos en promedio un 70-80% todos los días y cuando estamos nerviosos si ustedes se dan cuenta es perceptible podemos ver al otro sentir al otro que está nervioso incluso al hablar se nota un poquito y eso eso genera un desequilibrio completo por lo tanto tener una buena estrategia de respiración para nosotros y enseñarle a nuestros hijos a respirar puede ser una herramienta que les puede servir y es lo que quiero compartir con ustedes ahora cuando ustedes lo hagan les voy a explicar teóricamente si alguien lo quiere hacer en su casa repitiendo los pasos que le voy a dar por supuesto lo puede hacer lo ideal es que esté sentado o tendido si están sentados los pies bien puestos en el suelo con la planta del pie apoyada las manos sobre los muslos con los ojos cerrados y previo a la imaginería porque también le vamos a incorporar un elemento para el pensamiento y la emoción recuerden la triada conducta pensamiento emoción ustedes van a inspirar lo más profundo que puedan no es necesario contener el aire lo van a botar inspiran por la nariz y botan por la boca lo más profundo que puedan hasta llenar la capacidad pulmonar van a botar y lo van a hacer hasta que se logre el equilibrio ¿por qué el equilibrio? porque esto genera un cierto desequilibrio genera una cierta arritmia incluso es probable no se asusten van a inspirar muy profundo y después van a botar cuando hayan logrado ese equilibrio que les digo yo entre la inspiración y la expiración vamos a concentrarnos en una zona del cuerpo que es donde vamos a dirigir ese aire simbólicamente ese aire o no tan simbólicamente porque en realidad vamos a dirigirlo a la altura del ombligo bajo el vientre durante tres veces inspiramos profundamente y tratamos de dejar el aire posicionarlo en el vientre a la altura del ombligo luego de haber probado o dirigido el aire hacia esa zona vamos a volver a la respiración normal y en una segunda etapa vamos a llegar hacia el abdomen eso es un poquito más arriba del estómago vamos a hacerlo tres veces y por último al terminar la respiración con el estómago vamos a ubicar el aire que inspiramos en el pecho inflar el pecho lo más que podamos durante tres oportunidades cuando hayan dominado este ejercicio transmítanselo a sus familiares y sumenle una imaginería me refiero a una imaginería esa capacidad que van a tener que desarrollar ustedes para viajar aquel lugar aquel momento aquella etapa de la vida aquella situación aquel contexto que me ha generado mucha gratitud mucha satisfacción porque es importante que esta satisfacción corporal que voy a tener con la respiración vaya asociado con una emoción satisfactoria con un pensamiento adecuado probablemente enfrentar una situación de estrés con una buena respiración con una buena oxigenación del cuerpo les va a ser más fácil a ustedes y va a ser muy beneficioso para sus hijos los niños la disfrutan mucho quería dejarle este pequeño obsequio manejenlo bien hay información al respecto pueden revisar la respiración diafragmática quería compartir para que no se vayan con algo para que se vayan con algo tangible algo que puedan manejar que puedan ocupar y desplegar para sus propias necesidades y las de sus seres queridos muchas gracias Gonzalo muchas gracias a todos por venir no sé si nos puedes contar en 15 segundos cómo será un poco la perspectiva del taller que planteas para un poco motivar a la gente también a la siguiente charla o el taller si por supuesto nosotros consideramos la importancia de la comunicación la manifestación emocional en esta oportunidad más que permitirle eso lamentablemente hemos transmitido información hemos respondido algunas preguntas sabemos que existe la posibilidad de que puedan manifestar que puedan hacer catarsis emocional que puedan demostrar sus propias experiencias compartirla y eso se puede lograr a través de un taller que tenemos pensado hacer con Pamela el próximo mes de septiembre vamos a estar informando será un taller en donde vamos a poder interactuar más será un taller en donde lamentablemente el cupo no va a poder ser tanto como ahora para que puedan participar y de ser necesario si hay muchos interesados no duden en contar con Pamela y conmigo perdón Pamela que hable por ti también pero yo sé que Pamela va a estar dispuesta y disponible también para poder contar con ella en una nueva oportunidad y vamos a estar programando vamos a enviar el temario también del taller son instancias muy reparadoras muy sanadoras también por lo tanto nos invitamos a que lo consideren a futuro muy próximo muchas gracias Gonzalo pues sin más estamos muy contentos de haber tenido tanta participación de haber contado con estos dos grandes profesionales psicólogos de la buena mano que ha tenido Flor también con la organización y con la preparación de las preguntas y os esperamos en una próxima visita muchas gracias por vernos y por asistir muchas gracias a todos un abrazo gracias 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 Gracias.